¿Alguna vez te has topado con un juego que no esperabas que fuera la gran cosa, pero terminó siendo una joya oculta que no podías parar de jugar? Pues prepárate, porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar 10 juegos que nadie te dijo que son increíblemente divertidos. Estos títulos tal vez no sean los más conocidos ni los más mencionados, pero te garantizo que, una vez que los pruebes, te van a enganchar como pocos. Así que empecemos este vídeo con el número 10, Shadows of the Demd. Es uno de esos juegos que, aunque no fue un éxito comercial, ha ganado un culto de seguidores por lo único y loco que es. Para empezar, la historia es una mezcla salvaje de humor negro, horror y acción desenfrenada, que te atrapa desde el principio. Sigues a un tipo llamado García Hotspur, un cazador de demonios mexicanos súper rudo, que tiene que bajar al mismísimo infierno para rescatar a su novia de las garras del señor de los demonios. La premisa es un tanto loca, pero eso solo es el comienzo. El juego fue desarrollado por un trío de mentes maestras en la industria, Shuda51, Shinji Mikami y Akira Yamaoka. Shuda51 es conocido por sus ideas raras y creativas como No More Heroes, Mikami es el cerebro detrás de Resident Evil y Yamaoka es el tipo que creó las escalofriantes bandas sonoras de Silent Hill. Juntos dieron vida a un mundo que es un viaje psicodélico lleno de humor irreverente, momentos impactantes y un estilo visual que mezcla lo grotesco con lo surrealista. El juego se destaca por su jugabilidad sólida, es un shooter en tercera persona pero con muchas peculiaridades. Tu arma principal es una calavera parlante que se convierte en diferentes tipos de armas, cada una con su propia personalidad. Esto no solo es un truco, las armas tienen una sensación muy satisfactoria y usarlas es un verdadero placer. Además los enemigos y jefes son absolutamente locos, cada uno más bizarro que el anterior, lo que hace que enfrentarlos sea tanto un desafío como un deleite visual. Continuemos con el puesto número 9, Ghost Recon Wildlands. Este juego es como una fiesta gigante en el patio trasero de Ubisoft, donde agarraron un montón de ideas locas y las lanzaron en un enorme mundo abierto para ver qué sucedía. Aunque no es perfecto, ofrece una experiencia increíblemente divertida, especialmente si te gusta la libertad de hacer las cosas a tu manera. Lo primero que te atrapa es el mundo en sí. Estás en Bolivia o al menos una versión ficticia de Bolivia, y este lugar es absolutamente enorme. Estoy hablando de uno de los mapas de mundo abierto más grandes que Ubisoft haya creado. Es un lugar lleno de montañas, selvas, desiertos y pequeños pueblos, todo muy detallado. Cada rincón del mapa tiene su propio carácter y simplemente explorar este mundo es toda una experiencia. Puedes pasar horas recorriendo la carretera, volando en helicóptero o navegando por los ríos, y siempre hay algo nuevo que descubrir. Ahora la jugabilidad. Aquí es donde Wildlands realmente brilla. Te da un montón de herramientas, armas y vehículos y te dice, ve y diviértete. Tienes total libertad para abordar las misiones como quieras. El juego también tiene una historia interesante, aunque es más una excusa para lanzarte al caos. Estás tratando de desmantelar un cartel de drogas gigante y cada misión te lleva un paso más cerca del objetivo final. Pero lo que realmente importa aquí es cómo decides jugar la historia. Wildlands te da total libertad para elegir a qué objetivos ir primero, y en qué orden enfrentar las misiones, lo que le da un toque personal a la experiencia. No es un juego que intente reinventar la rueda, pero lo que lo hace, lo hace con estilo y con una gran dosis de libertad. Lo que lo convierte en una experiencia sumamente entretenida, especialmente si lo jugas con amigos. Así que si lo que buscas es el juego donde puedes ser el héroe de tu propia película de acción, Wildlands definitivamente cumple con creces. En octavo lugar, Bramble The Mountain King. El juego es una joya visualmente impresionante que mezcla una atmósfera encantadora con un toque de terror que te mantiene al borde del asiento. Es uno de esos juegos que te atrapa por lo que ves y sientes más por lo que haces, aunque lo que haces también tiene su encanto. La historia es simple pero efectiva. Controlas a un niño que se aventura a un mundo mágico para rescatar a su hermana. Hasta aquí podría sonar algo que ya has visto antes, pero la magia de Bramble está en cómo te lleva a través de este mundo. Está basado en el folclore nórdico, así que te encontrarás con criaturas y leyendas que son tan hermosas como aterradoras. El juego es como caminar a través de un libro de cuentos antiguo, donde cada rincón del mundo está lleno de detalles que te cuentan una historia, incluso si no se dice en voz alta. Lo que realmente hace que Bramble destaque es su diseño artístico y su atmósfera. Los gráficos son una mezcla entre lo encantador y lo inquietante. Puedes pasar de un bosque encantado lleno de luces brillantes y criaturas adorables a un pantano oscuro y espeluznante donde sientes que algo te observa. La jugabilidad es bastante accesible. Es una mezcla de plataformas, puzles y pequeñas secciones de combate, pero no esperes nada súper complicado o frenético. Es más un viaje emocional y visual que un reto técnico. Esto no es un punto negativo, porque lo que importa aquí es cómo el juego te hace sentir mientras avanzas. Cada sección del juego está diseñada para sorprenderte, ya sea con una vista impresionante o un encuentro inesperado con una criatura que parece salida directamente de una pesadilla. Si te gustan los juegos que son más una obra de arte interactiva que un reto de habilidad, entonces Bramble es algo que definitivamente deberías probar. Es uno de esos juegos que, una vez que los terminas, te deja pensando en él mucho después de apagar la consola. Seguimos con el puesto número 7, Mad World. Desde el primer momento lo que te atrapa es su estilo visual, todo en blanco y negro como si estuvieras viendo una película de acción antigua o leyendo cómic de Frank Miller. Pero con la sangre salpicando en rojo brillante por todos lados, es un espectáculo visual que te deja boquiabierto y hace que cada pelea se sienta como una obra de arte macabra. El juego se desarrolla en un escenario brutal llamado Death Watch, un programa de televisión donde básicamente tienes que abrirte camino a través de hordas de enemigos en las formas más brutales y creativas posibles. Y cuando digo brutales me refiero a que puedes hacer cosas como empalmar a un tío con una señal de tráfico y luego lanzarlo a una prensa hidráulica. Es violencia exagerada al máximo pero tan ridícula que no puedes evitar reírte mientras juegas. Tienes un montón de armas a tu disposición y el juego te incentiva a ser lo más creativo posible al eliminar a tus enemigos. Cuanto más brutal y alocado seas, más puntos ganas. Esto hace que cada nivel sea como un patio de recreo sangriento donde puedes experimentar diferentes maneras de destrozar a los malos. Es una fórmula simple pero tremendamente divertida. Y aunque Mad World no es el juego más largo ni el más complejo, es uno de esos jugos que simplemente disfrutas de principio a fin. Es puro entretenimiento sin pretensiones que se deleita en su propia locura. Es uno de esos juegos que no se toma en serio y te invita a no tomarte en serio mientras juegas. En el puesto número 6, Majin and the Forsaken Kingdom. Majin and the Forsaken Kingdom es como una de esas películas de aventuras que te encuentras de casualidad y te acaban encantando. No es el juego más famoso pero tiene un encanto que es difícil de ignorar. Lo que hace que sea tan especial es la relación entre los dos personajes principales. TPU, un joven ladrón, y Majin, una criatura gigante y poderosa que parece un cruce entre un oso y un peluche. La dinámica entre ellos es el corazón del juego y lo que lo hace destacar. Desde el principio te das cuenta de que no vas a jugar solo. Este es un juego de acción y aventura donde la cooperación es clave. Tú controlas a TPU pero el Majin siempre está a tu lado y tienes que trabajar en equipo para superar los desafíos. El Majin no es solo un acompañante, es tu mejor amigo, tu protector y tu arma secreta. Necesitas su fuerza para mover objetos pesados, resolver acertijos y enfrentarte a enemigos que son demasiado grandes o peligrosos para TPU. Pero no es solo un músculo, también tiene una personalidad adorable y divertida que te hace querer cuidarlo. La jugabilidad es una mezcla de exploración, combate y resolución de acertijos. Pero lo que hace divertido es como tienes que pensar en cómo usar al Majin en cada situación. A veces necesitas distraer a los enemigos para que Majin pueda atacarlos desde atrás. O tienes que encontrar la manera de abrirle paso para que uses sus habilidades especiales. Cada nuevo poder que obtiene el Majin cambia la forma en que juegas. Y eso mantiene la experiencia fresca y emocionante a lo largo del juego. El mundo en el que te encuentras es otro punto gran a favor. Es un lugar hermoso aunque está cubierto por una oscuridad que debes erradicar. Hay algo melancólico en la historia y en los escenarios. Pero eso solo lo hace que la relación entre TPU y el Majin sea aún más importante. Estás literalmente devolviendo la vida a un mundo que se ha olvidado de la esperanza. Y hacerlo junto a tu compañero gigante hace que el viaje sea mucho más significativo. En quinto lugar, Condemned Criminal Origins. Si alguna vez has querido experimentar lo que sería estar atrapado en una pesadilla llena de sombras y locura, este juego es justo lo que buscas. Desde el momento en que empiezas estás en un mundo oscuro, sucio y opresivo. Los escenarios son como si alguien hubiera tomado las peores partes de una ciudad de decadencia y las combinara en un solo lugar. Edificios abandonados, estaciones de metro desataladas y todo está bañado en sombras. No sabes qué te espera en la siguiente esquina y eso es lo que le hace tan aterrador. El combate es brutal y visceral, pero no en el sentido de que estás reventando cabezas a diestra y siniestra con armas sofisticadas. Aquí la lucha es más cruda y realista. La mayoría del tiempo te defiendes con lo que encuentras un pedazo de tubería, un tablón de madera o incluso una pata de silla. Y cuando te enfrentas a los enemigos, sientes cada golpe. No es un juego donde te sientes poderoso, al contrario. Te sientes vulnerable como si cada pelea pudiera ser la última. El juego te pone en la piel de un detective y hay una buena cantidad de investigación y resolución de misterios. Usas herramientas forenses para analizar escenas del crimen, buscar pistas y avanzar en la historia. Seguimos con el puesto número 4, Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Desde el momento en que empiezas, te das cuenta de que este juego es algo especial. La historia te atrapa al instante siguiendo a Nathan Drake, el tipo que ya conoces y amas si has jugado en los anteriores. Pero esta vez es su aventura final. Y vaya que es una despedida digna. Es un juego que se ve espectacular, con paisajes tan detallados que a veces te detienes solo para admirar la vista. Las junglas, montañas, ruinas antiguas, todo está recreado con un nivel de detalle que te hace sentir realmente dentro del juego. Y no solo se ve bien, sino que también se juega de maravilla. Las animaciones, los movimientos de Drake y cómo interactúa con el entorno son tan fluidos que te olvidas de que estás jugando. Y te sientes más como si estuvieras viendo una película interactiva. El combate y la exploración son tan emocionantes como siempre. Pero lo que realmente hace que Uncharted 4 sea tan divertido es la mezcla perfecta de acción, pude sin narrativa. Un momento estás en medio de un tirote intenso y al siguiente estás resolviendo un enigma en una ruina antigua. La historia es un punto fuerte aquí. No solo es una excusa para la acción, realmente te importa lo que les pasa a los personajes. Nathan Drake es un tipo con el que puedes conectar. Y su relación con su hermano Sam, que aparece en este juego, añade una capa emocional que no siempre ves en los juegos de acción. Pero lo que hace que Uncharted 4 sea un buen juego es como combina todos estos elementos en una experiencia única. Es un viaje que te lleva por todo el mundo, te enfrentas a villanos carismáticos y te hace sentir como un verdadero aventurero. En el puesto número 3, Splatterhouse. Lo primero que te golpea al jugar este juego, y en este caso casi literalmente, es la violencia extrema. Este juego no se anda con rodeos, es una carnicería total. Estás controlando a Rick, un tipo que se transforma en una máquina de destrucción musculosa gracias a una máscara demoníaca. Y tu trabajo es básicamente destrozar todo lo que se te pongan por delante. Los enemigos se deshacen en pedazos, la sangre vuela por todos lados, y cada golpe tiene un peso que se siente tremendamente satisfactorio. Es exagerado en el mejor sentido posible. La jugabilidad es sencilla pero efectiva. Es un beat'em up donde vas avanzando por niveles llenos de enemigos, que solo están ahí para ser aplastados, destrozados y despedazados. Además, hay un montón de movimientos especiales que puedes hacer, y la manera en que puedes usar el entorno para acabar con los enemigos es simplemente genial. Hay un placer perverso en agarrar a un monstruo y aplastarlo contra una pared con púas, o arrancarle los miembros para usarlos como armas. Es ese tipo de juego que no se toma en serio, y por eso es tan divertido. En segundo lugar, Deadpool. Deadpool es un buen juego porque es básicamente todo lo que esperarías si el propio Deadpool decidiera hacer un videojuego sobre sí mismo. Desde el primer segundo te das cuenta de que no es un juego como los demás. Es gracioso, absurdo y completamente desquiciado, igual que el personaje principal. Deadpool rompe la cuarta pared constantemente, hablando directamente al jugador, burlándose de los clichés de los videojuegos y haciendo chistes sobre cualquier cosa que se le ocurra. No hay un momento aburrido porque siempre está pasando algo ridículo o muy gracioso, ya sea en los diálogos, en las animaciones o en los eventos del juego. En cuanto a la jugabilidad, es un hack and slash mezclado con disparos de tercera persona. No reinventa la rueda, pero es sólido y entretenido. Tienes una variedad de armas y movimientos que puedes combinar para desatar el caos sobre los enemigos. Y lo mejor es que, al igual que el propio Deadpool, puedes mezclar la acción cuerpo a cuerpo con armas de fuego de una manera que se siente fluida y natural. Además, el juego es tan ridículo que hasta cuando estás masacrando a los malos, hay algo que te hace reír. El juego también captura perfectamente la esencia de Deadpool, un tipo que no se toma nada en serio y hace lo que le da la gana. Esto se refleja en los niveles, que son una mezcla loca de diferentes escenarios desde bases militares hasta mundos completamente absurdos, que parecen sacados de la imaginación de un niño hiperactivo. Y en todo momento, Deadpool está ahí, comentando, burlándose de sí mismo y del juego y haciendo que todo sea aún más surrealista. Y en el puesto número 1, Never Dead. La premisa es una locura. Juegas como Bryce, un tipo inmortal que puede perder sus extremidades, decapitarse y seguir peleando como si nada. Esto crea una dinámica del juego completamente única que mezcla acción, humor y un toque absurdo que es difícil de olvidar. Lo primero que se destaca es la mecánica de desmembramiento. En la mayoría de los juegos, perder un brazo o una pierna sería el fin, pero aquí es solo el comienzo de la diversión. Puedes perder todas tus partes del cuerpo y seguir rodando como una cabeza para reunirlas y volver a la acción. Esta mecánica convierte cada combate en algo caótico porque no solo estás preocupándote por los enemigos, sino también por mantenerte entero. Es una locura, pero en el buen sentido. La jugabilidad es un hack and slash mezclado con disparos en tercera persona, pero con el giro añadido de tu inmortalidad y que te permite hacer cosas que ningún otro personaje de videojuegos podría. Hay un montón de variedad en los entornos, desde ciudades devastadas hasta masones góticas, y cada uno de ellos está lleno de detalles que mantienen las cosas interesantes. Los enemigos van desde demonios tradicionales hasta criaturas más extrañas, y cada uno requiere una estrategia diferente para derrotarlo, especialmente cuando estás en pedazos. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el video, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente video.